Aplausos 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 Y dentro del parque, oye, vaya pajarraca ¡Aher a! ¿Están llegando sin y trotas? ¡Aher a! En la banda la donota ¡Ahar a! En el papel,글 y copla ¡Ah ağ – ! ¡Subre gente a la carroza! ¡Suena la banda! ¡Suenan los ruidos! Suena la orquesta, para que salga del parque la cabalgada Vamos, vamos, ya se prepara, llega, llega, comienza Vamos, la cabalgada, llega, la cabalgada Llega, la cabalgada, llega La cabalgada, llega, la cabalgada, llega, la cabalgada ¡Gracias! 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 Deja que te diga lo que manda el corazón Voy a secar mi garganta de tanto requiebro que aquí te traigo Voy a secar todo tu calle con rango tan fresca de un nuevo tango Y cuando rompa su narca al final y todo se acabe Seguiremos en la fecha estos cabales Buscando un tico, un tango y un repertorio Para otro año poder cantarte tus carnavales ¡Gracias! 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 De nuevo este año han aceptado mi habilidad Con ese cantor que nos anuncia el carnaval Habrá aceptado por casi todos los autores, que llegan cumple seguro para sus ocupaciones Al café no hay por dónde cogerlo, puede ser que me diera la pata De una boca al peñal no iba ciego de cubata Pensando yo en esa cosa me encontré, la cañándose al guerrero Y así me di, oh sincero, no piense más tontería, díselo a ese en la oreja Que el cártel me lo han robado y ese otro lo ha pintao, un niño en la guardería Y tú se acabo en la boca, son emociones de fantasía, duro y color Como en Tenerife, en Río, en Venecia, yo no lo niego, yo no lo niego Pero solo en una la gente canta los estribillos, que bombardean con papelillo P-A-U-P-U-I, esa es la de CAI, esa es la de CAI, esa es la de CAI P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!